Ah, creo que ya sé que lo puedo arreglar, lo puedo arreglar. Madre, se hizo enorme. ¿Cómo me molesta que se haga bien grande? O sea, estoy así como de la nada y de repente, pum, se hace bien grande. El chat, el chat, la pesta, la pesta, la pesta, la pesta, la pesta, la pesta del chat, banda. Cuando Diosito estaba creando a Gams. Ser alto, guapo y tener una voz real.